Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex y el día de hoy le vamos a hacer un review a un super producto Es nada más y nada menos que el Loop Deck Live, ¿será mejor que el Stream Deck? Bueno, quédate para averiguarlo Y primerísimo que nada quiero agradecer a la compañía de Loop Deck por tener la confianza en mi contenido y enviarme el producto Es una consola para streamers, pero más que para streamers es para creadores de contenido Y también para la gente que busca aumentar la productividad, ya sean editores de video, editores de audio, fotógrafos también, les va a ser de muchísima ayuda Tal vez no este modelo en específico, pero les puede ayudar de entrada Y como siempre, a forma de disclaimer, el que el Loop Deck me lo haya enviado no va a influir en ninguna manera en mi opinión o lo que tenga que decir al respecto del Loop Deck Live Y bueno, como ya les comenté, este producto me lo enviaron y ya llevo unas 2-3 semanas trabajando con él Y la verdad es que estoy muy decepcionado, pero decepcionado de no haberlo tenido antes en mi vida Y es que la verdad me ha encantado Sabiendo lo que sea ahorita del Loop Deck Live, yo lo compraría Déjenme les cuento por qué Yo soy un creador de contenido todo en uno, o sea que lo tengo que hacer todo yo Yo grabo, yo edito mis videos, hago mis miniaturas, mis animaciones Obviamente los streams los hago yo Pero me ha ayudado muchísimo en el tema de productividad Para los que no sepan qué es productividad, o sea, hacer más eficiente mi tiempo Y mi trabajo también, por eso les digo, en el apartado de productividad me ha servido como no tienen idea A diferencia del Stream Deck, que únicamente tiene botones El Loop Deck Live tiene 12 botones en pantalla Dos barras laterales Touch, 7 botones físicos, más uno de Home Y la cereza del pastel tiene 6 perillas, o cositas que se giran, no sé cómo le digan ustedes Que no solamente se giran, sino que también se presionan Pero antes de hablar más del Loop Deck, vayamos al unboxing El Loop Deck Live viene en una caja negra muy bonita, muy elegante, muy coqueta El cartón se siente con una textura de muy buena calidad Y también trae pues el logotipo en el frente En los costados también viene el Loop Deck Live Dentro encontramos el Loop Deck con una mica protectora para las teclas Y debajo podemos encontrar lo que son una guía rápida, garantías y también lo que es el cable El cable es USB tipo C 3.0 en los dos extremos El cable viene mallado, también viene con un adaptador de tipo C a tipo A Pues para que lo podamos conectar en cualquier parte o en cualquiera de nuestras computadoras O en cualquier sitio vaya Y también viene una barrita de soporte Y bueno, esto es todo lo que podemos encontrar en la caja Pero ¿Cuáles serían las diferencias más grandes contra un Stream Deck? Para empezar, las perillas Que yo creo que son su mejor ventaja por mucho Las perillas nos van a ayudar a tener un control más preciso de lo que hacemos o de lo que queremos En el OBS, por ejemplo, podemos tener un control preciso de las fuentes de audio Nada más con girarle un poquito Y no, no solamente eso Sino que también podemos controlar el audio de nuestro escritorio El del sistema, el de Windows Y puedes hacer todo, todo esto en un solo dispositivo Obviamente también te permite con los botones que si cambiar escenas Activar fuentes, filtros y todas esas cosas Pero a mí lo que más me ha gustado en lo que es el OBS Es el uso de las perillas Por ejemplo, yo que tengo mis pistas de audio separadas Puedo tener el control de un audio con una perilla El control de mi micrófono en otra El control de Discord en otra La música que escuchan ustedes en el stream Bueno, yo la controlo con una Y lo que yo escucho lo controlo con otra Ay, pero nada más es para streamers ¿Dónde quedó que si para los editores y todo eso? Bueno, tranquilos Otros programas que también interactúan perfectamente con el Loop Deck Live Son toda la suite de Adobe Como les dije, esta es una herramienta que está diseñada Pensada para mejorar la productividad Y es que está perfectamente integrado en softwares como Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci, Sony Vegas, etc. También Audition, After Effects, Lightroom, Photoshop En Adobe Premiere, que es el programa donde yo edito Me ha ahorrado muchísimo tiempo Actualmente yo edito con la mano izquierda en el teclado Y con el Loop Deck en la mano derecha Me permite, por ejemplo, mover elementos Y como lo hago con las perillas Pues puede ser más preciso Puedo agregar keyframes, ajustar volumen, opacidad Rotarlos, la escala Y yo como utilizo mucho los marcadores Pues puedes tener un botón para crear un marcador Y también botones independientes para cambiarle el color a ese marcador Esto a mí me ahorra mucho tiempo Y es que si tú eres de los que piensan Ay, nada más se ahorra como 10 segundos Ok, me ahorro 10 segundos Pero si en un video utilizo 6 marcadores Ya me estoy ahorrando 1 minuto Nada más en el uso de marcadores Ya si junto todo el tiempo que me llego a ahorrar en una edición de un video Tal vez sean a lo mejor unos 5 minutos Y eso porque todavía no estoy acostumbrado a usarlo al 100% Pero por el número de videos que hago Tal vez al mes me ahorre como unos 30 o 40 minutos Ahora, suma todo ese tiempo Sin duda es tiempo que yo puedo utilizar para aprovechar en otra cosa Y si ya llegaste hasta este punto y aún no lo has hecho Bueno, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video Asimismo, deja tu like ya que de esta forma me ayuda a saber cuáles son los videos que más les gusta que traiga al canal Y ahora, pasemos al software que puede ser que ahí es donde se complique un poquito A diferencia del programa del gato que cuando nosotros recién lo instalamos Aparece completamente en blanco y ya nosotros podemos ir metiéndole lo que nosotros queremos Bueno, el software de Loop Deck ya viene como preestablecido Y puede resultar un poquito complejo de inicio A mí me tomó de verdad un poquito como que entenderle, irla agarrando Porque la verdad no hay mucha información sobre esto y mucho menos en español Que esa sería otra como que limitante El software únicamente lo van a poder encontrar en inglés Pero para las personas que lleguen a ver este video de forma informativa Pues vamos a desglosar un poquito De este lado, nosotros vamos a tener aquí las acciones para estas teclas ¿Ok? Para las teclas moradas Y en esta parte donde dice acciones podemos ir incluyendo más Se integra muy bien con el programa de Spotify, Streamlabs OBS, con Twitch Y pues para la gente que hace música también pues está la opción de MIDI Y si ustedes ven que está un poquito limitado Ustedes dicen, ay nada más puedo hacer esto No, también podemos tener acciones como personalizadas Que aquí es donde, bueno, podemos crear un montón de cosas Como las acciones múltiples en el Stream Deck En fin, lo que nos haga falta de esta lista Lo vamos a poder hacer con la personalizada Y bueno, de esta lista nada más es que vayas buscando lo que tú necesites O lo crees con una personalizada Y lo arrastres a los espacios de estas casillas En esta sección donde dice ajustes de rotación Es todo lo que podemos controlar con las perillas Y bueno, ahorita está limitado porque no lo tengo abierto Pero vamos a ver qué tanto se habilita cuando abro OBS Y bueno, aquí ya tengo abierto el OBS Ya lo pueden ver aquí abajo Y miren nada más cuántas cosas se activaron Ya aquí puedo tener control de cada escena De cada elemento que yo tenga Así que pues vamos a tener incluso hasta los perfiles O sea, yo aquí puedo poner un botón Y que me cambie, por ejemplo, al perfil con el que hago streams O con el perfil con el que grabo En fin, lo que yo quiera También a la colección de escenas Cosa que esto no lo puede hacer el Stream Deck Si yo quiero cambiar a una escena en específico Ok, bueno, pues nada más es con un botón En cambio, se configura un poquito diferente, vaya También tengo habilitada la opción de Twitch Que aquí, la verdad, pues no es como que se puede hacer mucho Nada más es como que activar los diferentes modos de chat Y cosas así, borrarlo, resetearlo, en fin Y ahora, en la cuestión de las perillas Lo que puedo hacer, bueno, es el audio de la cámara Puedo controlar todo lo que yo quiera en cuestión de audio Esto, lo que estás viendo aquí ahorita Sería como que un espacio de trabajo Este corresponde al Stream Que sería este botoncito de acá Este, el de acá, este, el de acá Y este, el de acá O sea, pero no quiere decir que si tú pones uno aquí O sea, lo puedes tener, si quieres aquí Acá puedes tener otro botón si tú quieres Como tú gustes Estas dos barras laterales también son Touch Pero no están divididas Nada más como que Tú imagina que está aquí dividido Y esta opción corresponde, bueno, a esta perilla Más bien es la descripción de cada perilla Y si yo presiono este espacio Es la misma acción que yo pulsara O presionara esta perilla físicamente Ya depende como nos citamos más cómodos Si darle un doble clic aquí, un doble tap O presionar la perilla No funciona como una barra deslizante Por ejemplo, que si tú quieres ponerle brillo Le deslizas hacia abajo No Es como si fueran botones independientes Pero sin división De este lado derecho podemos ver Lo que es la configuración De este punto donde dice Los botones redondos Va a corresponder a la configuración Pues obviamente de los espacios en blanco Este que tiene un puntito que está hasta acá Es el botón de Home Para regresar a este perfil O a este espacio de trabajo A lo que tengamos aquí Ahora, estos espacios de trabajo Pueden ser O tómenlo como si fueran plantillas Cada plantilla O cada espacio de trabajo Incluso puede llegar a tener Más hojas Esta de Touchscreen Nada más tiene esta principal Y lo único que podemos ver Es esto Pero si le picas aquí Puedes crear una nueva hoja Y aquí pues ya le cambias el nombre Y le puedes ir agregando Los elementos que quieras Y para cambiar entre hojas Lo único que tienes que hacer Es deslizar el dedo Así como lo voy a hacer el ejemplo aquí Lo pones y pasas el dedo de aquí Hacia acá Deslizas En un solo botón Y pues estarías avanzando de hoja Las funciones de las perillas No siempre van a ser las mismas Pueden cambiar dependiendo El espacio de trabajo en el que estemos Ahorita yo estoy en el espacio de trabajo de Home Pero por ejemplo Si me cambio aquí lo que son el Spotify El espacio de trabajo 3 Que es el de Spotify Como pueden ver La perilla cambió Este volumen va a corresponder al de Spotify Y pues aquí si quiero avanzar Atrasar O ponerle pausa Si es que yo presiono la perilla En la parte de aquí arriba Podemos ir configurando Para cada aplicación Esto de donde dice El modo dinámico Es para que se cambie El perfil automáticamente Cuando nosotros Hacemos un programa Por ejemplo Si yo estoy trabajando en Windows Pero de repente Selecciono O tengo la ventana activa de OBS El programa se cambia Automático para acá Si yo no quiero Que me esté haciendo esos cambios Si yo quiero que siempre esté En el perfil de OBS Bueno Tenemos que agregar un botón Que dice Bloquear o desbloquear perfil Para que Pues el loop deck No esté haciendo esos cambios Entre perfiles Ahora les muestro Rapidito un poquito De lo que tengo En lo que es Premiere Yo casi siempre lo utilizo De esta forma Cuando estoy editando Casi siempre me baso En este Que es el de editar Por ejemplo Aquí yo voy moviendo Con este Con el que dice Jock Voy moviendo lo que es La línea de tiempo Ok Como pueden ver Pues ahí muevo la línea de tiempo Con este puedes hacer un zoom Con este puedes mover Lo que es también La línea de tiempo En fin Esto es lo que yo He utilizado Como les dije No estoy tan acostumbrado A utilizarlo todavía Pero pues ahí Le voy agarrando Poquito a poquito Pero bueno Ahora vayamos A lo no tan bueno O a lo que no me ha gustado Del programa Número uno Puede ser la limitante Del idioma Que nada más está en inglés Bueno a mí no me molesta Pero pues puede ser Que a muchas personas Si les guste O que necesiten Que esté en español Pero honestamente Nada más es cuestión De acostumbrarse Así que no hay mucho De qué preocuparse Nada más No hay que ser tan cerrados En decir Ah es que está en inglés No lo voy a entender Nada más es cuestión De buscarle un poquito Número dos El software El software puede que no sea Tan amigable Como lo vimos al principio Es como que Bueno yo lo vi Y voy de como que Ey 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está tan difícil? Pero vuelva a lo mismo Nada más es cuestión De acostumbrarnos Jugarle ahí Con el programa Experimentar Y listo Puede que al principio digas Bueno es que No es tan intuitivo Si pero una vez Que lo configuras A como tú quieres Y por lo que tú necesitas Vas a compensar Todo el tiempo Que estuviste perdiendo En aprender a utilizar El programa Otra cosa que también No me gustó Es que no tiene Mucha personalización Es decir Las teclas Como que no le puedes Cambiar el texto De lo que dice O las figuritas No le puedes cambiar Todo ese tipo de cosas Como es el Stream Deck Pero pues Son dispositivos Un poquito diferentes Que ya voy a Mencionar más adelante Y por último El precio Este dispositivo No es tan barato Anda alrededor De los 250 Y los 270 dólares Si es más caro Que un Stream Deck Que puede llegar A costar como unos 150 dólares Pero Es porque Este dispositivo Está orientado Para otro mercado Un poco diferente Al mercado Al que está Completamente orientado En lo que es El Stream Deck El Stream Deck Del Gato Está orientado Pues más como para Gamers Streamers Y cosas así Y aunque tú puedes En el Stream Deck Hacer ciertas cositas Con Poniendo Accesos directos No es lo mismo Como puedes hacerlo Con el Loop Deck Live El Loop Deck Live Se integra Completamente O viene Para que se integre A todo el software Puedes hacer cosas Que no puedes hacer Definitivamente Con el Stream Deck Del Gato Y hay cosas Que el Loop Deck No puede hacer Que sí puede hacer El software del Gato Como ya les decía La cuestión del precio Ahorita Sabiendo todo lo que yo sé Y viendo Todo el beneficio Que me trae Sí lo compraría Definitivamente Y Si tuviera que elegir Entre el Stream Deck Y el Loop Deck Yo me iría Por el Loop Deck ¿Por qué? Porque me va a hacer Lo mismo Que el Stream Deck Del Gato Que para lo que lo utilizo Actualmente Son para cosas Muy sencillas Como por ejemplo Cambiar de escenas Iniciar stream Y esas cosas Pero creo que después Haría un video Más como que Comparándolos Para que tengan Mejor idea Aparte El Stream Deck No le funcionaría Por ejemplo A alguien que utilice Lightroom O no creo que Muchas personas Lo utilicen En Adobe Premiere Puede que sí Haya personas Que lo utilicen así Pero créanme No les va a servir Como lo puede hacer El Loop Deck Live Y es que les digo Las perillas Son una maravilla Creo que si sacaran Un Stream Deck Con perillas Ahí sí Ya estaría Muy difícil la cosa Pero repito La integración Que tiene El Loop Deck Con los software De edición Y para lo que Trabajamos Muchas personas Sin duda Eso No creo Que lo consigan Tan fácil Ahora Para las cuestiones Malas Que tiene El Loop Deck La mayoría La mayoría Son cosas De software Que se pueden Ir mejorando Cambiando Implementando Puede que después Agreguen lo que es El idioma español Puede que después Puedan ponerle La personalización Para las teclas Que yo le pueda poner El nombre Cosas así Pero Como ya todo viene Con iconitos Pues es muy fácil Identificarlo también Que hace cada cosa Si estamos hablando De productividad Bueno pues Esas cosas Estéticas Puede que no sean Necesarias De momento Pero bien En resumen ¿A quién va dirigido El Loop Deck Life? Yo lo recomendaría Más para personas Que buscan Aumentar su productividad Creo que la productividad Es la palabra Que más he dicho En este video Y voy a tratar De no volver a decirla Si tú quieres Trabajar mejor Este es un dispositivo Que te lo recomiendo Muchísimo No es que sea Completamente necesario Porque bien Has podido trabajar Sin él toda tu vida Pero es algo Que te va a ayudar Muchísimo Lo pueden encontrar En Amazon De Estados Unidos El de México Y el de España Nada más que Ahorita está agotado En el de México Y en el de Estados Unidos Pero si los traen En el de Amazon México En el de Amazon España Creo que está En 249 euros Y también En Estados Unidos Lo pueden encontrar En la tienda De VH Photo Les voy a dejar El enlace En la descripción Nada más que ahí Creo que cuesta Como 270 dólares Ahora para las personas Que trabajan mucho Fotografía Hay un dispositivo Especialmente Como que para ustedes Y es el Loop Deck City Ese bueno Cuesta casi los 500 dólares Pero por lo que he visto Ese les conviene Más a ustedes Porque se integra De mejor forma Todavía a Lightroom Y pues pueden hacer Un montón de cosas Busquen videos De cómo es el City Para que pues ustedes Se den una idea Pero bueno Yo nada más les hago La mención Para que lo chequen De todas formas Este puede ser de entrada Un muy buen dispositivo Ya que cuenta Con el mismo número De perillas Nada más que ese Tiene más espacios de trabajo Y otros botones adicionales Y bueno Si tú ya tienes Un Stream Deck O tienes el Stream Deck Mini Este puede ser El compañero perfecto Entre los dos Es una maravilla Yo ahorita Lo que estoy haciendo Es que estoy moviendo Todo lo que es El control de escenas Iniciar stream Y cosas así Lo estoy cambiando Hacia el Loop Deck Porque ahí voy a controlar Todo ese tipo de cosas Y ya en el Stream Deck Ya me voy a concentrar Nada más en controlar Como si efectos Y otras cosas Pero ya todo el control Lo que es el audio Las escenas Y todo eso Lo voy a dejar Con el Loop Deck Live Y bueno Para lo que lo voy a seguir utilizando Es pues para lo que es La edición Y todo ese tipo de cosas En Premiere Pero bueno amigos De verdad Estoy muy contento De que uno Loop Deck Me haya considerado Para ser la primer persona En español Que le mandaron este producto Para hacerle un video Estoy muy contento Muchísimas gracias Espero que la información De este producto Les haya funcionado Que les sirva Y si tienen alguna duda Pues no duden En dejar sus preguntas Alguna otra cosa Que no les haya quedado clara Bueno pues en mi Stream Pueden ir a preguntar Sin ningún problema Y bueno pues También pueden dejar aquí Su pregunta En los comentarios Nos vemos Espero que este video Les haya servido muchísimo Nos vemos hasta la próxima Pero mientras yo aquí Les dejo estos dos videos Que yo sé que les van a ser De muchísima utilidad No me queda más Que agradecerles Desearles todo el éxito Del mundo Y recuerden Que si tuvieron un mal día Duerman Despierten Y ponganle play Adiós Desearles todo el éxito